es correcto ya estamos los trabajos preliminares ya se hicieron los primeros cortes de las calles que vamos a comenzar a pavimentar el ejemplo es el la 9 calle entre octava y novena avenida la 10 calle que es la introducción avenida esto para tener el circuito cerrado de acceso al cuerpo de bomberos un concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor también vamos a comenzar ya los trabajos tenemos iniciado los trabajos perdón entre en la quinta avenida entre las 17 calles que son calles que ya se solicitamos conectar porque tenemos ambos lados pavimentados que hemos iniciado con eso ya posteriormente comenzaremos si el clima no lo permite desde los fiestas navideñas a comenzar los trabajos más fuertes iniciaremos por la parte de la cuarta avenida entre la 17 y la 18 calle posteriormente tomaremos la 18 calle entre la cuarta sexta avenida y terminaremos pavimentando todo alrededor de lo que es la quinta avenida desde la 18 hasta las 10 calles incluyendo las calles anexas entre la cuarta y la sexta avenida también vamos a construir tres puentes sobre el macro canal estamos hablando de la del can puente sobre la en la 10 calle el puente en la 9 calle y el puente en la quinta en la quinta calle de ejecución del proyecto es un año pero creemos que lo podemos sacar antes de tiempo la calidad de vida en la calle más pavimentada se expone menos polvo menos charcos menos contaminación es prácticamente buenos aires san martín y una sección de parte del centro